¡Cámara Kevin! ¡Bien, bien, 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 güey! ¡No bajes la cabeza, Kevin! ¡Bien, güey! ¡Otro, otro! ¡Abajo, güey! ¡Venga, venga! ¡De upper, güey! ¡No he volado, de upper! ¡Este la upper, amigo! ¡Repárense! ¡Suéltelo! ¡Venga, al centro! ¡Uno, dos, Robert! ¡Cúbrete! ¡No bajes la cabeza, güey! ¡Respira! ¡No bajes la cabeza! ¡Que te mueve! ¿Pasó el tiempo? ¿Pasó usted el tiempo? ¡Venga, segundo! ¡Venga, segundo! ¡Venga, venga! ¡Sigue! ¡No te metas ahí, güey! ¡No te metas ahí! ¡Salte! ¡Golpe y te sales! ¡Golpe y te sales, güey! ¡No te amarres! ¡Golpe y te sales! ¡Suéltese! 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 ¡No, no, no! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡No se agarre, Robert! ¡Venga! ¡Oxión separado, chavos! ¡Los dos! ¡Golpe y te sales, Kevin, nada más! ¡Venga, venga! ¡Oxión separados! ¡Oxión fuerte, separado! ¡Suéltese! ¡Salte, salte! ¡Golpe y te sales, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo permito! ¡Suelte, suelte! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Uno, dos! ¡Súper! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Roberto! ¡Tranquilo! ¡Cierra el espacio, no le vayas dando la vuelta! ¡Ven, Kevin, bien! ¡Más bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Cubre y golpe!